Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales. En esta ocasión seguimos con el curso de 800 integrales indefinidas. Y pues acá con las integrales trigonométricas vemos que estamos en la 3.1, la primera. Y para empezar vamos a empezar con esa integral que es la integral del coseno al cuadrado de x por dx. Bueno, pues ya en integrales por sustitución vimos la integral del coseno, la utilizamos para algunas cosas, etc. Así que ya no la sabemos muy bien y además la tenemos acá por fórmula. Entonces, pues vamos allá. Para proceder a calcular esta integral, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar una identidad trigonométrica que nos decía que el coseno al cuadrado de x por dx es igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2. Entonces, pues, si bien vamos a calcular esto, no encontramos ni vemos una fórmula que más o menos nos diga cómo, pues, resolver esta integral del coseno al cuadrado. Pues entonces, pues vamos a utilizar esta identidad a ver cómo nos va. Bueno, entonces, pues vamos a decir lo siguiente, que la integral del coseno al cuadrado de x por dx va a ser igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2. Bueno, la integral obviamente y que no se nos quede el dx. La integral de 1 más el coseno de 2x sobre 2 y es el por dx. Simplemente replacé el coseno al cuadrado de x por dx con su igualdad y podemos verlo. Entonces, ahora, pues, podemos ver que este do, las constantes pueden salir fuera de la integral, entonces vamos a hacerlo. Vamos a sacar ese do como un medio, porque está debajo, está en el denominador, como un medio de la integral. Entonces, si sacamos ese do, nos quedaría 1 más coseno de 2x de x. Y bueno, pongo paréntesis acá porque pueden ver que el dx tiene que ir para todo. Entonces, pues, ahora nos fijamos que esta integral simplemente es el coseno y tenemos la fórmula para integrar el coseno, así que pues, vamos bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Recuerden algo que dice que la suma en una integral es igual a la suma de las integrales. Pues entonces vamos a separarlo de esa manera. La suma en una integral, eso va a ser igual. Y es un medio, podemos ver, es un medio que está afuera. Va a quedar para todas las integrales, o sea, un medio de las integrales. Aquí tenemos ese dx y ese 1, podemos decir que prácticamente lo multiplicamos. Quedaría 1 por dx, dx, y eso más esto. Coseno más la integral, claro está. Y es un medio, recordemos que es para todo, ¿no? Más un medio de la integral del coseno de lo x de x. Aquí se paró esto más o menos. Y bueno, pues ahora podemos ver que teníamos una integral al cuadrado que no podíamos casi ni integrar y que no sabíamos, no había fórmula para hacerlo. Podemos ver una integral mucho más sencilla, pues vamos a proceder a seguir integrando. Tenemos entonces que eso va a ser igual a un medio. Y la integral de dx la conocemos muy bien, es algo básico en las fórmulas de integración, supongo que es la primera, que aparece. Que la integral de dx es nada más y nada menos que x, señores. Entonces, eso más un medio de qué. Vamos a pararnos un poquito acá. Podemos ver que acá tenemos la integral, la integral del coseno. Acá tenemos la integral del coseno. Tenemos un u, que es el argumento del coseno. Bueno, aquí tenemos un u. Y tenemos un du y aquí tenemos un dx. Entonces, pues, vamos a ver lo siguiente. Entonces, lo que quiere decir es que tiene que estar u y du. Du es la derivada. Entonces, pues, vamos a tomar como u. Vamos a tomar como u. A ver si tomo el otro marcador que se está escribiendo bien. Tomamos como u igual a 2x. Entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser igual. Entonces, la derivada de esto, de 2x, pues todo el mundo la sabe. La derivada de 2x, claro, te escuché. Simplemente 2. Pero yo necesito ese du despejado para hacer mi sustitución. Entonces, du va a ser igual a 2. Esto lo paso para allá. O simplemente, ya saben. dx. A 2 dx. ¿Ok? Pues, vamos a proceder a hacer nuestra sustitución. Eso va a ser igual a un medio. ¿De qué? Del coseno de 2x. ¿Pero quién dijimos que era 2x? Bueno, 2x a u. Eso por dx. Pero, ¿quién dijimos que era... ¿Qué era dx? Exacto. A dx no lo despejamos. Despejamos a du. Y más bien necesitamos a dx. Bueno, no importa. Pues, simplemente... dx. Podemos hacer el despeje. Podemos ver que va a ser simplemente este 2 pasa a dividir a du sobre o. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Pues, entonces, dx es igual a du sobre 2. Y podemos ver que eso está multiplicando, ¿no? Entonces, esa integral va a ser igual a un medio de x más 1. Un medio. Este 2 que está aquí dividiendo, podemos sacarlo multiplicado. Podemos sacarlo multiplicado acá afuera con este otro 2. Y podría ser un cuarto. Porque, si podemos ver, esto es un producto y, pues, entonces no hay ningún problema en hacerlo. Entonces, va a ser un cuarto de la integral del coseno de u por de u. Y miren bien para qué hicimos esa sustitución de acá. De hecho, este paso de despejar a du no era el que iba, sino el de despejar a dx. Pero no importa ya que lo hicimos. Entonces, podemos ver que el coseno de u por de u, esa integral no la estamos viendo acá, la estamos viendo aquí en la fórmula. Pues, bueno, la integral del coseno de u por de u es simplemente igual al seno de u más cero. Pues, vamos a proceder a sustituir eso. Eso va a ser igual a un medio de x más un cuarto de que es integral, como vimos, es esto. Es esta misma y es esto. Simplemente, un cuarto del seno de u más cero. Y no nos podemos quedar con la variable u, tenemos que regresar a nuestra variable original. Un medio de x más un cuarto del seno de u. Pero, ¿quién era u? U era 2x. De 2x más cero. Y este sería el resultado de nuestra integral. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Y sin más preámbulo, me despido. Recuerden que la lista de reproducción hay en la descripción del vídeo.